7 millones de pesos al cuerpo de bomberos de Linares donaron los familiares de la fallecida Sarita Vásquez. Se trata de la indemnización que ganaron en el juicio por burlas e injurias en una rutina de Hierco Puchento. Más que lo tuviera yo. Yo, de cuando yo estuviera en el momento de dolor conmigo que era mi única hermana realmente que me quedaba y los veo entrar fue como que no podía creerlo y quedé con una pena tan grande porque lamentablemente quedaron en pana y yo había hecho un aporte antes muy pequeño y siempre he estado por mí que ojalá tuvieran todo. Sé que hay muchas instituciones que necesitan, sé que hay muchos hogares que necesitan, pero estamos ayudando a una institución o a una que ayuda a la comunidad. Para bomberos se trata de un aporte fundamental destinado a gastos operativos de la institución del voluntariado que está acorde con el acercamiento de la familia en temas sociales. Existe un compromiso de ella como persona, como Marlene Vásquez, de ayudarlos de poder tener nuestro carro telescópico que hemos trabajado en varios proyectos y siempre se han ido cayendo, pero este parece que va a salir, va a llegar a su fin, a buen puerto, ¿cierto? Así que por lo tanto, felices como institución. Yo creo que darle públicamente el agradecimiento a nombre de toda la institución del Cuerpo Pumperio Linares y agradecer y decirle a los demás linarenses que se encuentran fuera que estos son gestos que deben imitarse. Súper importante, es una familia de Linares que nos realizó esta importante donación. Eso es un tema más administrativo, pero para el Cuerpo Pumperio Linares es muy beneficioso recibir unas ayudas extras. Nosotros tenemos que echar combustible, tenemos que hacerle mantención periódica a nuestro equipamiento, a nuestros carros bomba y constantemente estar comprando material que se nos deteriore en los incendios y en los accidentes. Marlene Vásquez dijo también que próximamente gestionarán la donación de un carro con escala telescópica para el Cuerpo de Bomberos.